¡Vamos a ver, vamos 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 a ver. Una semana normal, con los cambios lógicos que ya estaban previstos por lesión y por 5 amarillas. Y después en cuanto al dibujo no va a cambiar en nada. Va a jugar Báez por Cardona, Rami por el Morro y Lencina por Garro. Ahora vamos a intentar mantener la misma forma de juego, hacerlo como lo venimos haciendo, con la misma personalidad y la misma seriedad. Y tomando este partido como lo que es, que es un partido clave. Partido a partido decimos lo mismo, pero es así, es la realidad. Estamos metidos en un lote a donde necesitamos ganar y es lo que vamos a intentar hacer. Uno sabe la importancia de los jugadores que quedan afuera, tanto de los dos que nombraste vos, que hoy en día son de los mejores delanteros de fútbol argentino, y también la de Cardona, que está en un nivel altísimo. Pero la gente que lo va a hacer está a la altura, tiene muchas ganas, se va a hacer cargo de la responsabilidad que tienen y van a hacer un buen partido, eso no tengo duda. La parte psicológica y mental va a ser clave, mantener la misma forma desde lo anímico y desde lo mental, la misma forma que en River, que con Racing y que el otro día con Central. Eso es lo más importante de todo quizás, más que el juego. Si vos mantenés la mentalidad y la personalidad para jugar bien en alto, uno, los resultados no los podés garantizar, pero estoy seguro que vamos a hacer un buen partido. Aparte vamos a enfrentar a un rival que perdió injustamente con Yulen Rosario, que le empató muy bien a Uñones Santa Fe, que le ganó bien a Lanús. Como dijiste bien vos, equipo que se juega el descenso, ya nos pasó con Chaca, hasta el último minuto no da ni una pelota por perdida, así que así lo vamos a tomar nosotros también, como una final. La conferencia esta igual, ante el partido con Chaca, estaba más fuera de todo. Y hoy ya estamos hablando de otra cosa. Pero un poco a lo que más apunto es a lo que vos me preguntaste antes, a la cabeza. Acá la cabeza es fundamental. Hay nueve partidos más, diez semanas más de trabajo, y es palo y palo, semana a semana, a donde vos te creés un poquitito que sos el Bayern Muni, perdés con Sacachispa. Entonces es lo más importante. Si nosotros estamos enfocados desde la cabeza y desde el juego, no tengo ninguna duda que vamos a estar ahí, o vamos a terminar como estamos ahora, ahí peleando. ¡Aguanta quemen la huila y la mala!